Una vez más, respiramos, eso, sostenemos, el exhalar, recuerden, vamos a exhalar cada uno de esos que tenemos ahí, que no hemos podido soltar, porque le damos más entrada a la mente, esa mente que está dando como la brilleta, que no nos permite avanzar en respirar, última respiración, la ropa, exhalo, tranquila, eso, y así como están, recibiendo, desde lo más profundo de su ser, piensen, cuánto es lo que yo quiero dar para mi persona, cuánto amor me tengo, quiero que piensen ahorita en un momento hermosísimo que han tenido a través de sus años, un momento lindo, precioso, visualícenlo ahorita, así como están en esa conexión, si pasa por ahí algunos olores, o la mejor flores, o las personas, esos pajaritos cantando que les alegran su día, que en muchas ocasiones a veces no nos permiten observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque estamos envueltos con tanta cosa allá afuera, pero al poner un alto a nuestra vida, es permitirnos ver todo lo que tenemos en nuestro interior. ¿Y observar en ese momento? ¿Qué les da? ¿Cómo se siente? Manifiesto. Dejen fluir, dejen fluir, si hay una sonrisa porque están viendo a esa persona, si hay alguien que tenía mucho que no veía en ese momento, ustedes lo vieron, si esos olores les están traiendo recuerdos hermosos, permítanse mostrarlo, porque eso es lo que ustedes están reflejando en su interior. Todo lo que damos allá afuera es porque nosotros mismos lo tenemos adentro. Porque yo sé que a través de los años han tenido momentos erosísimos, pero a veces la vida nos ha enseñado de otra manera. se nos olvida vivir, se nos olvida que estamos aquí con un propósito, se nos olvida. Y hoy los invito a hacer mi vida. Y se den las gracias por estar aquí. Porque es una muestra de amor propio al poder reunirse y poder recibir algo, pero también poder ocuparte. Y así como están. Dense de un abrazo. Dense ese abrazo. Fuerte. Dense ese abrazo. Ese abrazo que en muchas ocasiones les estamos buscando allá afuera. En muchas ocasiones queremos buscar la respuesta allá afuera porque estamos necesitando algo. Y su respuesta está dentro de los pies. Ese abrazo por todos los logros que han hecho. Dejemos el pasado. Dejemos el pasado claro. Ese pasado fue nuestro gran maestro. Y hermoso. Y agradezcan ese pasado. Pero vivamos el hoy, vivamos el presente. Eso es lo que cuenta. Solo por hoy voy a reír. Solo por hoy voy a amar. Solo por hoy voy a llorar. Solo por hoy voy a decidir por mi vida. Y es lo que ahorita estamos haciendo. Decidiendo. Para seguir en este crecimiento. Juntos. Los invito a que cada día. Se abracen. Se van al espejo y vean todo lo hermoso que tienen dentro. Que no se esperen que nadie se nos llame. Porque cada uno de ustedes tiene algo maravilloso. Esa luz. Está dentro de ustedes. Vamos regresando. Vamos permitiendo. Que ese corazoncito esté relajado para recibir. Les pido que pongan su mano derecha a su corazón. La cubran con su mano izquierda. Sientan. ¿Cómo está ese corazón? Una vez nos ponemos a pensar. ¿Cómo está ese corazón? Si nos encuentran un poco agitadito. Relájelo. Ven ese amor. Tenemos todo para poder saludarlo. Tranquilicen. Tranquilicen ese corazón. Tranquilicen. Mantengan esa paz. Díganle cuánto lo van a amar y cuánto le van a dar. Para que siempre esté en esa paz. Para que esa paz ustedes mismos lo pueden transformar y lo pueden transmitir a quien lo necesite. Pero primero soy yo la que te lo doy. Eso. 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 Respiramos. 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 Vamos relajando. Vamos relajando. Estos reinijitas. Sean amables con su cuerpo. Relajen su cuello. Si hubo tensión por ahí, por todo lo que es tráfico, no, 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 no. Relajen. Es un momento. Es un momento. Es un tiempo para ustedes. Disfruten este momento. Vamos realizando. Cuando estén listos. Abren sus ojos. Dense una sonrisa. Dense esa sonrisa. Esa sonrisa no es para mí. Esa sonrisa es para ustedes. Y ahorita así como están, den esa sonrisa que tienen enseguida, por favor. Dense la sonrisa, por favor. Eso. Gracias. 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 Gracias.